Con rubiase a dedazar, para que vengan los hijos con plumas de padoria Para que vengan los hijos con plumas de padoria Eres salsa A bailar la salsa, ¿qué te va a gustar? ¡Ay, qué cosa buena! ¡Vamos a bailar! A bailar la salsa, ¿qué te va a gustar? ¡Ay, qué cosa buena! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, salsa! ¡Eh! A bailar la salsa, ¿qué te va a gustar? ¡Ay, qué cosa buena! ¡Vamos a bailar! ¡Salsa! ¡Vamos a bailar la salsa, ¿qué te va a gustar? ¡Ay, qué cosa buena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la salsa, ¿qué te va a gustar? ¡Vamos a bailar la salsa, ¿qué te va a gustar? Búscanos en tu móvil. Descarga nuestra aplicación en Google Play o Play Store como Gonza TV Radio. Búscanos en Google Play. Búscanos en Google Play. Con tu sabrosura, negra, que no puedo más. ¿Cómo está? Cuando veo que tu cuerpo lleva el ritmo que yo siento. Me dan ganas de seguirte y si te agarro no te suelto. Sabes que me estoy volviendo loco. Me enamoro poco a poco. Desde la provincia del Huaste, escuchas Gonza TV Radio. Por nuestros derechos, Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro. Es un compromiso diario y constante el apoyo a nuestros afiliados, la comunidad y la educación. Caminando juntos a la defensa de nuestros trabajadores y trabajadoras por sus derechos laborales y sociales. Siempre unidos, Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro. Bueno, ya estamos al aire a esta hora de la tarde. Ya son las 12 con 12 minutos. Tomamos contacto ahora a través de la aplicación Zoom con el dirigente Pedro Campos Villegas, secretario del Sindicato Número 1 Minera de los Colorados y secretario también de redes sociales y comunicaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro FED. ¿Cómo estás, Pedro? Pero muy buenas tardes. Ya son las 12 con 12 minutos. Hola, Gonzalo. Muy buenas tardes. Bueno, saludarte. Igualmente, saludar a la familia y a todas las personas que se encuentran, bueno, conectados y, bueno, viendo tu programa. Así que saludos cordiales y fraternos para cada uno de ellos. Bueno, yo lo decía hace un instante atrás, antes de comenzar esta conversación en vivo y en directo a través de Zoom. Bueno, hay muchas labores que cumplen ustedes como Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro, que muchas veces la comunidad no sabe cuáles son las funciones que ustedes cumplen en toda la provincia y en la región de Atacama. Cuéntame un poquito acerca de aquello. Bueno, contarte. Estamos divididos, bueno, como toda organización, como toda estructura, relaciones laborales, relaciones sociales, bueno, y en fin. Sí, bueno, por mi parte soy el encargado de comunicaciones y relaciones públicas de la Federación, a lo cual, bueno, un gran trabajo, un gran labor la cual hemos tenido junto a la comunidad. Me ha tocado ser partícipe en primera persona del contacto con la comunidad, de la Federación de los Trabajadores del Hierro hacia la comunidad, no tan solo de Vallenar, sino que la provincia y la región. Hemos trabajado a la par en proyectos, en la educación, en el deporte, bueno, en actividades recreativas para los muchachos, para los niños. Es que una labor muy grande la que se está cumpliendo como el Departamento de Relaciones Públicas de la Federación de Trabajadores del Hierro. Claro, porque, claro, no tan solo es los beneficios y el defender a sus trabajadores dentro del sindicato y de los sindicatos de la Federación de Trabajadores del Hierro, sino que también están pensando en entregar a la comunidad y a la región también, en el ámbito educacional, en el ámbito cultural, también momentos importantes para nosotros como región y principalmente como provincia del Huesco, ¿no? Claro, justamente. Eso, como dices tú, una de las cosas, claro, que es lo primero que tiene la visión, lo que nos pasó. Muchas veces. Llegamos a ciertas entidades y nos decían, pero es que si ustedes, es raro ver a un sindicato, a una federación de sindicatos trabajando en cosas sociales. Claro, por eso me llama mucho la atención y por eso te hacía la consulta. Claro, justamente. Y muchos nos dijeron eso en una primera instancia. No, 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 lo encontramos, lo encontramos, lo felicitamos y lo encontramos extraño, decían, pero lo felicitamos, decían. Claro, bien por lo que están haciendo, sigan adelante. Claro, imagínate, hemos hecho, bueno, valga la... La redundancia. Tomarlo así. No, no, valga decirlo así. Sí, aportes en lo cultural, en lo educacional, en lo deportivo, en lo recreativo. Y son cosas que, bueno, tenemos que estar al lado de la comunidad. Tenemos que sentir que la comunidad, el trabajador está con la comunidad, que la comunidad está con el trabajador igualmente. Eso es lo que buscamos, el acercamiento entre las partes. Claro. Este acercamiento tripartito, empresa, trabajador, comunidad, empresa, trabajador, autoridades. Y, bueno, se ha logrado de buena manera, de buena forma, y lo cual nos tiene, bueno, más que satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Y dentro de aquello, ¿cuáles son las actividades sociales que ustedes han desarrollado acá, por ejemplo, en la provincia del Huasco? Mira, una de las actividades que nos tiene más contentos, la cual buscamos por años, por años como federación, fue el llegar a apoyar la educación y el futuro de nuestros estudiantes, de los jóvenes. A lo cual, bueno, en diversas conversaciones llegamos a invitados, invitados a un café filosófico, a un colegio, al Liceo Bicentenario, lo cual el espectro que nos abrió mental de la calidad de alumnos, la calidad del enriquecimiento que tenían estos muchachos en el hablar, en el expresarse, en analizar, nos llevó a seguir en conversaciones con ellos, seguir en conversaciones, a lo cual, al final de cuentas, se logró lo que tanto esperábamos nosotros, que era llegar y tener una alianza estratégica con alguna entidad educacional para el beneficio tanto de los alumnos como, claro, un beneficio mutuo. Beneficio mutuo. ¿Y cuál es el beneficio que tienen los alumnos del Bicentenario, por ejemplo, con ustedes? Claro, mira, nosotros, bueno, dentro de esta alianza estratégica, la llamamos, bueno, como antiguamente se llamaba, el apadrinamiento. Nosotros, el año pasado, trabajamos con ellos en actividades tanto pedagógicas como recreativas. Una de ellas fue la feria vocacional, una feria vocacional, pero enorme que se hizo. Se trajeron entidades educacionales, universidades, están de universidades, empresas, para mostrar y ver, bueno, para que el niño fuera viendo realmente qué es lo que era el espectro del mundo laboral y el mundo educacional en sí también para su futuro. Claro, y a dónde iban también su idea de seguir el estudio superior. Claro, justamente. Otra de las grandes, claro, cosas que se realizaron fue la, el café filosófico. Un café filosófico que se realizó donde, bueno, vieras tú la calidad de exponentes, muchachos de octavo, séptimo, octavo, básico, con una capacidad de análisis, pero genial. O sea, esas cosas que a uno lo llenan. Claro. Este año, bueno, estamos conscientes, teníamos muchas actividades con ellos y esta pandemia nos frenó un poco dentro de toda la actividad que estamos realizando. Se está trabajando junto al profesor Guillermo Hernández y, bueno, en el departamento de arquitectura, a lo cual, bueno, también estamos apoyando en implementar, en cierta parte, dentro de lo que nosotros podemos apoyar, tanto logística y, teóricamente, claro, este proyecto. Así que, bueno, esperar que los muchachos, cuando vuelvan, ya puedan disfrutar y absorber todos esos conocimientos que esta sala les va a proveer. Claro que sí. ¿Es el único establecimiento educacional que están apoyando? ¿Hay otros establecimientos dentro de la provincia o región? Teníamos pronosticado este año trabajar con otros colegios más que se nos había pedido. Ya. Pero, bueno, la circunstancia nos llevó a quedarnos estancados en cuanto a este proceso. Claro. Como te digo, nos paseamos por diversos establecimientos y, como te digo, bueno, aquí me saco esta espinita, me saco esta espinita, porque, claro, establecimientos que realmente son de formación técnica y a los cuales, claro, llegamos y nos miraron como bichos raros. Claro. ¿Por qué? Porque no se nos creyó, no se nos creyó que, al final de cuentas, en una federación que ellos solamente veían, ah, no, son dirigentes sindicales, ah, esto... Andan buscando algo más. No, claro, o aparece en el momento de pelea solamente, o al momento de ir a una negociación colectiva a pelear por los derechos o pelear por plata. Claro. Y no, pues la cosa no, y justamente la cosa no es así. Claro, nosotros, claro, hay, como muchas veces yo digo, hay tiempos para, para todo, para ayudarnos, tiempos para analizar y tiempos para discutir. Y el tiempo para discutir, bueno, bueno, según lo que nos dice la ley. Claro. Pero el tiempo, o lo que, o si aparece algo, pero el tiempo para ayudarnos es mucho mayor, es un tiempo donde todos tenemos que estar unidos y apoyándonos a favor, bueno, en este caso, a favor de la comunidad y a favor de nuestros trabajadores. Ahora, en la parte social, ¿qué más realizan ustedes como Federación de Sindicatos de Trabajadores del Hierro? Mira, nosotros hemos estado también muy de la mano con lo que es las actividades y la formación de nuestro futuro deportista. Ya. Igualmente, eso muchas veces no se sabe, claro, pero también hemos estado apoyando lo que, el fútbol de nuestra, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, el ciclismo, el básquetbol. Claro, que muchas veces, seamos sinceros, los recursos no están, muchas veces, o los recursos, un deportista de elite, ¿qué es lo que tiene que hacer? Golpear puertas. Claro. Porque los recursos no están destinados 100% a un deportista y ahí es donde nosotros muchas veces vemos, bueno, como personas, esto lo digo, cuando vemos que deportistas de alta gama de una elite, pero tremenda, se pierden, ¿por qué? no tener recursos y eso también nosotros lo hemos valorado, hemos valorado nuestros niños, nuestros jóvenes, el apoyarnos para que salgan a sus competencias, para que tengan los recursos muchas veces para estadías, para pasajes que se necesita, y que también se ha apoyado en gran parte también esta formación de nuestro elite en el deporte. Claro, ahora Pedro, estamos en vivo y en directo, para toda nuestra gente que está en la sintonía a través del Gonzalo Cutor Vallenar, estamos en vivo y en directo en esta jornada de día miércoles, de día jueves, 30 de abril, día jueves, son las 12 con 23 minutos, ¿de dónde salen los fondos que ustedes entregan para estos aportes sociales que entregan? Bueno, nosotros, como toda entidad, como toda entidad, nosotros contamos con un aproximado de sobre 600 socios. Ya. Y claro, cada socio por ser miembro de nuestra entidad, de la federación de sindicatos, bueno, sus sindicatos, cada uno de sus sindicatos, de esos cinco sindicatos los que tenemos hasta el momento, son federados. esa federación se paga una cuota y la cuota igualmente le da beneficios de ser confederado. Ah, o sea, tenemos triple militancia en nuestro sindicato, tanto en la federación y en la confederación minera de Chile. Ah, mira, qué bueno, ¿eh? Claro, sí que ese es el espectro de cómo nosotros funcionamos en la orgánica de nuestra entidad. Y es súper importante también el desarrollo que ustedes entregan tanto al apoyo a sus trabajadores, a sus asociados del sindicato, como también a toda la comunidad. Aparte de apoyar a los deportistas y a los establecimientos educacionales técnicos, ¿qué otras funciones cumple la parte social de la federación? Mira, nosotros como como departamento social igualmente hemos estado muy de la mano de cualquier problema de nuestros socios. Ya. En caso de cualquier problema nosotros, claro, actuamos inmediatamente, convocamos a reuniones dentro de algún problema de salud, dentro de algún problema logístico que tenga algún asociado de alguno de estos cinco sindicatos, nosotros también como federación contamos, tenemos que estar presente para trabajar con ellos, para poder apoyarlos, para poder aportar un granito de arena dentro de cualquier problemática que tenga alguno de nuestros socios. Claro que sí. Saludos para Ingrid Barrera, dice, así es, tiempo al tiempo dice la Ingrid Barrera, por lo mismo que estábamos hablando recién que con todo lo que es la pandemia hay que esperar para luego ya empezar a hacer los demás la demás entrega a los establecimientos educacionales por parte de la Federación. Cristian Arco también un gran saludo para Cristian, Arcos, el Nana, que te demanda saludos también, Pedro. Saludos a mi compadre también, y bueno, Cristian, hablar también dentro de de todo este de este trabajo que me dio. Cristian ha sido un pilar fundamental. Claro, sí que saludo para él también porque es uno de nuestros proveedores también dentro de la Federación. Claro, dentro de los servicios que él ofrece. Dentro de los servicios, claro. Claro, sí que justamente él es una persona que ha sido fundamental dentro de la orgánica y el trabajo de la Federación ante la comunidad. Así que saludos para usted, Cristian, compadre, amigo, claro. Ahora, Pedro, estamos conversando con Pedro Campos Villegas, secretario del Sindicato Número 1, Mina Los Colorados, secretario de Redes Sociales también y encargado de Comunicaciones de la Federación de Sindicato de Trabajadores del Hierro. ¿Cómo lo toman las autoridades esta parte social de ustedes como la federación? Porque es raro, lo conversábamos recién, es súper raro que una federación con sindicato de trabajadores se preocupe también de la parte social de la comunidad, de la población. ¿Cómo lo toman las autoridades con referente a aquello? Bueno, hemos tenido muy buena acogida de parte de la autoridad, incluso tenemos una muy buena relación con los tres alcaldes de la comuna, con lo que es el señor Cristian Tapia, el señor Orellana y Loyola, con los cuales hemos trabajado a la par también en diversos conflictos, por así decirlo, conflictos y llegar a buenos términos dentro de, bueno, de las peticiones y de las problemáticas que han quejado a algunos de nuestros socios o a algunas de nuestras entidades. Así que, en ese sentido, es un muy buen trabajo que se está realizando con las autoridades provinciales y, bueno, nos tiene más que satisfecho, una vez más, recalco esa palabra por lo que se está haciendo y se está trabajando con ellos y a través de su staff de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los sindicatos que están dentro de la federación, Pedro? Bueno, los sindicatos son Tracción 4 de Ferronor, Imopac, Planta de Pélez, Imopac, Zona Norte, estos muchachos son que prestan servicio en Caldera, Sindicato de Supervisores Número 5 de Planta de Pélez y Sindicato Número 1 Minas Los Colorados. Mira, son varios los sindicatos. Bueno, yo me imagino que ellos deben estar conformes con el trabajo social que está realizando la federación, ¿o no? Claro, justamente, decir que esto, bueno, cuando se reestructuró el directorio, por decirlo, claro, fue uno de los puntos a los cuales se abocó y fue al llegar a trabajar socialmente, trabajar con la comunidad, como te digo, se estaba buscando, se había venido trabajando también, pero se venía un trabajo de este nuevo periodo en el cual asumí yo en mi rol de relación público y bueno, se tomó todo el apoyo de nuestros compañeros, bueno, lo he tomado, he descansado demasiado y harto con ello y bueno, muy contento también por el apoyo que me han dado también como compañeros de labores y en este proceso, en este proceso una de aprendizaje y otra de ayuda. Bueno, me imagino que dentro de todo lo que ha conllevado todo este último tiempo, la cuarentena por el tema del COVID-19, el teletrabajo ha sido fundamental para ustedes, los dirigentes y también para sus trabajadores, me imagino que están conectados todo el día, las 24 horas, 7 días de la semana, por el tema de los problemas que puedan venir para los trabajadores asociados a la federación o no? Justamente, bueno, muchos dicen, ah no, teletrabajo, estás en la casa, claro, pero, claro, pero, estás solamente de cuerpo, cuerpo y alma en casa, pero con la mente, en el trabajo, claro, en otro lado, justamente, ha salido, como te digo, ha sido una, muchos dicen, ah no, están en casa, pero bueno, al menos a mí, a mí, yo hablo de forma personal, ha sido una problemática estar con este teletrabajo, teletrabajando, porque imagínate, yo que tengo estas relaciones directas, de persona a persona, claro, me complica muchas veces el estar llamando, muchas veces a deshoras, y bueno, ha sido más que nada para mí una problemática el estar trabajando, teletrabajando, porque casi siempre uno tiene más confianza de persona a persona que por teléfono, que por correo, aparte, o cosas, o cosas que hay que ver, no sé, en el momento, en el momento, y claro, y no sé, y depender de la red telefónica, o de, o del, del, de la contestación de algún correo, pero también a uno lo inquieta, y así como te inquieta a ti, también tiene a una persona la cual te hizo la consulta al lado, también inquieta. ¿Cuáles son las consultas, de algo que son nuestros trabajadores? Mira, ¿cuáles son las consultas que por este momento y por este último mes tienen los trabajadores que están dentro de la federación? ¿Cuáles son las inquietudes mayores que tienen nuestros trabajadores? Claro, mira, una, la, la más grande inquietud que tuvimos, bueno, en un principio, por lo menos ya está, está saldada esa, esa inquietud, fue el asunto de los pagos de sueldo, pagos de, de bonificaciones, lo cual lo vimos también con. Ah, claro, lo vimos con Francisco. Con tu persona a través de, bueno, de, de los muchachos de Ferronor. Claro, a través de eso, claro, el famoso correo de la bruja, que muchas veces también, es que él me dijo esto, que él me dijo esto otro, claro, y al, justamente, como te decía yo recién, al no estar presente, para que el trabajador pregunte directamente, claro, se crea esa, esa bola de nieve muchas veces, que a lo mejor una cosa pequeña, se va agrandando, claro, lo cual hay que estar, claro, inculcando y dando comunicados diariamente, o cuando se pueda, eh, para la tranquilidad, tanto de ellos, como de su familia, pero, como te digo, la mayor inquietud ha sido sueldo, bonificaciones, protocolos, los protocolos, protocolos de seguridad, en este, en esta, con esta emergencia sanitaria. Claro. A los cuales, a los cuales también hemos estado muy pendientes nosotros, de, de actuar, y, y bueno, hacer el cumplimiento, y pedir los cumplimientos de cada uno de estos protocolos. Que son súper fundamentales, hoy en día, que los protocolos en la, en la parte minera, sobre todo en nuestra provincia, si bien la semana pasada, todos, eh, avalábamos y decíamos, gracias a Dios, que todavía no tenemos ningún contagiado, y en una semana ya tenemos quince. Y, claro, justamente. Claro, si eso, eso, ese fue, él, él, la gran problemática, bueno, y es, eh, es, bueno, se, se justifica, es justificable, que el trabajador esté, esté inquieto, esté inquieto, ¿por qué? Porque no tan solo el trabajador, sino que es su familia, es su entorno, son, es la gente que lo rodea, la que, la, en caso de cualquier problemática, la que va a estar afectada. Y además también que lo hemos conversado, y lo hemos visto, y lo he planteado cuantas veces en los matinales, y en los programas que yo tengo como, Gonza TV Radio, acerca de que, eh, está siendo bastante criticada la persona que va a trabajar fuera de la región, y dentro de la región, por la parte minera, porque realmente, eh, si ustedes tuvieran todas las facultades de quedarse en casa, todos los viejos, así como ustedes le dicen cariñosamente a sus asociados, no lo digo de, de malo, eh, si todos los viejos estuvieran en sus casas, serían todos felices, pero también hay que trabajar, sí o sí, la empresa no se va a detener, la, la producción minera no se va a detener en nuestro país, y nuestra, nuestra gente, hombres y mujeres de nuestra provincia del Huasco, tienen que salir a buscar, eh, la platita para, para la olla, y tienen que salir a otras regiones, o dentro de la región, en la parte minera. Claro, justamente, imagínate, ayer estuvimos viendo un caso, el cual nos está afectando directamente, a, a algunos trabajadores de nuestro sindicato, a los muertos dejamos también, súper en claro, que, nuestros trabajadores los cuidamos, que, nuestros trabajadores, iban a ser defendidos, que nuestros trabajadores, iban a mantenerse bajo el protocolo, de, que, que, que la empresa mandante, que en este caso es CAP, estaba implementando, y ha implementado, que, que, que no se fuesen a salir de esos protocolos, que no se fuesen a salir de ese, de ese marco, de ese, de ese marco, el cual ellos mismos crearon, claro, porque muchas veces, a lo mejor, hay muchas empresas, y, o, muchas veces la misma empresa no es, sino que, a lo mejor, una persona, que tomó colores propios, dentro de, de una, de una entidad, de una empresa, vino y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tienes que ir acá, tienes que ir allá, y, claro, bajo, ¿qué riesgo? Bajo todos los riesgos. Claro, eso, eso es lo complicado hoy en día. Claro, imagínate que, hoy en día, estaba leyendo hace un instante atrás, ahora, dentro del registro, que entrega el gobierno, por parte del Ministerio de Salud, son a las personas asistomáticas, es decir, a los que posiblemente, puedan tener, el coronavirus, y ha doblegado, pero realmente, la curva total, y así, quieren que los chicos, vuelvan a clase, que los moles, 160 moles, a nivel nacional, tiendas se van a abrir, entonces, es complicado, y sobre todo, por el mundo minero, yo lo encuentro muy complicado, tengo muchos amigos, como tú, como la federación, como varios amigos, que conozco, de acá de Vallenar, que me dicen, Gonza, yo tengo miedo, de ir a trabajar, pero pucha, tengo que ir a trabajar, no me queda otra, no me puedo quedar en casa, tengo que salir a trabajar, y aunque tenga, todas las medidas necesarias, del caso, en cualquier instante, él, por temor, y por todas las condiciones, que se puedan llevar, se va a contaminar igual. Claro, justamente, a eso, a eso es lo que conversábamos recién, por eso que nosotros, muchas veces, le estamos poniendo mucho hincapié, a los protocolos, le estamos poniendo mucho hincapié, a que se cumpla, cada uno de, de los mandatos, por decirlo, que, que cada una de las empresas, está, está pidiendo, claro, y vamos a ser, firmes y tajantes, como dirigente sindical, vamos a ser firmes, y tajantes, en que esos protocolos, se cumplan, en que los viejos, tienen que estar resguardados, si van a estar, dentro de estas famosas células, que ellos están, ellos mismos implementaron, que se mantenga esa protección, no pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la Serena, te voy a mandar a Coviapó, te voy a mandar a Caldera, bajo que, como te decía yo, bajo todos los riesgos, claro, el por qué, aquí, voy a ser también, un poco más, firme, en lo que te voy a, a decir, y te voy a contar, y les voy a contar a la comunidad, jefatura, que piensa que, porque, aquí voy a generalizar, voy a generalizar, pero hay jefaturas, en todo medio, del mundo minero, o en el mundo comercial, en los retailers, que piensan, por tener un cargo, por ganar un poco más plata, que el que está abajo, no se va a contaminar, no se va a enfermar, claro, mandan, yo voy, yo salgo de la ciudad, yo me muevo para acá, me muevo para allá, pero, al final de cuentas, claro, no, es que yo soy jefe, eso no es una excusa, si aquí los protocolos, si yo me voy a enfermar, si, si, si a mí, si yo me enfermo, puta, el jefe, no es el jefe el que va a enfermar, es la persona, que salió de la ciudad, que no se resguardó, la que vino y enfermó a los demás. Claro, porque el cargo va a quedar ahí mismo, en el aire. Justamente. Es la persona. El cargo es un número, el cargo es un número, eso tenganlo consciente, que eso es un cargo, es un número, el casco solamente, igualmente, ni el casco hace a la persona, ni el número hace a la persona, claro, así que aquí también, le hago el llamado igualmente, a las personas que están saliendo de la región, así de, por creer que ellos tienen un cargo, a salir, no sé, a la ciudad de Pobiapó, a la Serena, a la región metropolitana, a la segunda región, y creyendo que ellos son intocables, por tener un cargo, por ganar algo más, por usar un casco, un casco dorado, un casco blanco, no señores, van a ser inmunes, no van a ser inmunes. no, justamente, sí que señores, reguardémonos, aquí es su salud, es la salud de su familia, la salud de sus trabajadores, la que está en juego, claro, sí que reguardemos, reguardemos ese, en ese contexto, recordémonos todos. porque tenemos que todos cuidarnos, quédate en casa, es la mejor recomendación, que si es que puedes, hay muchas personas, hay muchas personas que tienen que trabajar, lamentablemente, tienen que trabajar, pero hay otros que, si pueden quedarse en casa, pero no se quedan, pues son porfiados, bajan al centro, siguen haciendo la vida social, en el centro de la ciudad, de la provincia, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, sobre todo, cuidar a los niños. Oye, Pedro, el mensaje para tus, para tus asociados, en esta oportunidad. Bueno, más que para mis asociados, bueno, estamos a portas, a portas de, un nuevo día de conmemoración, de nuestro primero de mayo, bueno, muchos dicen, día de celebración, me lo han dicho, muchas personas, no señores, no es un día de celebración, es un día de conmemoración, saludarle, bueno, enviarle un saludo fraterno, a todos los trabajadores, y trabajadoras, en esta nueva fecha, este nuevo primero de mayo, el cual, bueno, ha sido, un día, va a ser un día de conmemoración distinto, un día de conmemoración, bueno, el cual no ha arrastrado esta pandemia, pero igualmente, darle el abrazo fraterno, a cada uno de ustedes, darle la fuerza, esa fuerza, a cada uno de los trabajadores, que, bueno, por una u otra razón, ha perdido su fuente laboral, mucha fuerza, esto va a pasar, esto va a culminar, y vamos a volver a la normalidad, no esta normalidad, la que nos están pidiendo, la que nefastamente nos están pidiendo, sí que es una normalidad de verdad, real, a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, un abrazo fraterno, a nuestros viejos, a nuestro, a nuestras familias, bueno, toda la fuerza también, toda la tranquilidad, que se amerita, a seguir trabajando, a seguir levantando este país, a seguir levantando a nuestra familia, seguir levantando nuestra provincia, y bueno, un abrazo grande, muy fuerte, a cada uno de ustedes, tanto trabajadores del sector privado, como del sector público, fuerte abrazo, mucha fuerza, y bueno, arriba los que luchan. Claro que sí, y además también, que va a ser una, va a ser una conmemoración diferente, este uno de mayo, si bien, en muchas ocasiones, se han hecho actos, se han hecho manifestaciones, se han hecho marchas, también, por los trabajadores, esta vez, sin lugar a duda, va a ser totalmente diferente, como han sido muchas, muchas fechas importantes, que hasta el momento, se han celebrado, o se han conmemorado, de una manera, muy, muy, muy diferente, Pedro. Te quiero agradecer, el contacto telefónico, el contacto a través, de este, videoconferencia, videollamada, por Zoom, en nuestro programa, de la Federación, de Sindicatos, de Trabajadores del Hierro, de acá de la zona, y de nuestra región, de Atacama, Pedro Campos Villegas. Muchas gracias, Gonzalo, un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de ustedes, a ti, gracias por este espacio, en esta multiplataforma, a nuestras familias, un fuerte abrazo, a mis compañeros de trabajo, también, mis compañeros de Sindicato, y Federación, un fuerte y fraterno abrazo, si es que muchachos, llevar tiempo ya, para que estemos juntos, para que sigamos trabajando, a la par, y bueno, por el momento, seguir comunicando, de esta forma, de esta manera, y a cuidarnos. Sí, y nos encontramos, el próximo día jueves, vamos a estar muy atentos, ahí, a las últimas informaciones, de la Federación de Sindicatos, saludos, para todos los dirigentes, y feliz día del trabajador. Muchas gracias, ya son las, ¿qué hora es? 12 con 43 minutitos, nos vamos, muchas gracias, volvemos, en cualquier instante, a través del GONZA TV Radio, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes. Por nuestros derechos, Federación de Sindicatos, de trabajadores del hierro, es un compromiso, diario y constante, el apoyo a nuestros afiliados, la comunidad, y la educación, caminando juntos, a la defensa, de nuestros trabajadores, y trabajadoras, por sus derechos, laborales y sociales, siempre unidos, Federación de Sindicatos, de trabajadores del hierro. 12 horas, 44 minutos. Psicóloga, Melina Arcomontaña, ofrece terapias individuales, terapias familiares, terapias de pareja, terapias en niños, niñas y adolescentes, egresada de la Universidad Central de Chile, atiende en el edificio Gianfranco, Serrano 976, segundo piso, oficina número 5, su teléfono de contacto, es el más 56 9, 62 36 83 87, atiende por Fonasa, y particulares, nuestra psicóloga, Melina Arcos Montaña, ven a disfrutar, tu mejor previa, botillería La Previa va a llenar, promos en cerveza, licores, vinos, bebidas y jugos, además también confites, carbón, hielo, cigarrillos, en la previa, puedes cancelar, con tu tarjeta bancaria, te esperamos, todos los días de la semana, en Carmen 371, población, hermanos Carrera, va a llenar, botillería La Previa, tu mejor carrete comienza, con la mejor previa, Santa Bianca Express, te espera, todos los días de la semana, con grandes ofertas, para ti, además informamos, de su nuevo horario de atención, de lunes a domingo, desde las 7 y media de la mañana, hasta las 19 horas, horario continuado, atendemos, con todas las medidas sanitarias, te esperamos, en calle Arturo Prat, 13 56, entre Verdaguer y Talca, en Vallenar, atención Vallenar, ya abrió sus puertas, el Centro de Rehabilitación, Quinésico MK, especialistas, en lesiones, de músculos esqueléticos, como lumbago, hernias, y guinces, tratamos pacientes, superados de rodilla, caderas, hombros, codos, entre otras, atención personalizada, y dirigida, por el quinesiólogo, José Mérida Herrera, con más de 10 años, de experiencia, MK, Centro de Rehabilitación, Quinésico, los espera, en calle Serrano, 11 29, entre Colchagua, y Alonso Ercilla, fono consulta, el 9, 82 38, 19 43, o búscanos, en nuestras redes sociales, como, MK, Centro de Rehabilitación, Su óptica familiar, de la provincia del Huasco, tiene nombre, se llama, óptica Zamora, las mejores tendencias, en marcos, para sus lentes ópticos, todo en audífonos, y accesorios, para adultos, y niños, ayudamos, en adaptación, y reparación, de ellos, todo en lentes solares, las mejores marcas, y tendencias, están en óptica Zamora, Contamos con el único, laboratorio de cristales ópticos, en la provincia, del Huasco, además del centro, contactología, servicios totalmente, garantizados, ubíquenos, en Ramírez, esquina, JJ Vallejo, en Vallenar, óptica Zamora, al servicio, de nuestra gente, Yelatería Danae, Enrique Elme, esquina Providencia, población hermanos Carrera, la dirección, de los mejores helados artesanales, de Vallenar, encontrarás, conos grandes, medianos, y chicos, además también, rica y sabrosas, copas y vasos, en todos los tamaños, sabores exquisitos, en helados artesanales, como, canela, mango, pistacho, tres leche, melón, entre muchos más, además, venta exclusiva, de paletas de helados, y glue, con sus diferentes sabores, lleve todos los sabores, de nuestros helados artesanales, en tamaño casata, fono pedido, el 936656131, ah, todas las salsas, y aderezos, son totalmente gratis, Yelatería Danae, lo más rico, de población hermanos Carrera, Riquelme, esquina Providencia, va a llenar, Sebastián, estilista a domicilio, todos los cortes de cabello, damas, varones, y niños, desgradado para varones, y niños, alisados permanentes, mechas, visos, y todo tipo de color, tomamos todas las medidas sanitarias, para usted y su familia, no salga de casa, Sebastián, estilista a domicilio, llámenos, al 9, 79, 44, 85, 63, o al fono WhatsApp, 9, 79, 85, 32, 52, Sebastián, estilista a domicilio, Música, las 24 horas del día, somos Gonza TV Radio, desde la provincia del Huasco, escuchas Gonza TV Radio, Guachiquetere, Guachiquetere.